Ya no aguanto tantos tragos, te pensaba más de lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron, que como sigas si voy pa'l carajo Yo ya olvidé lo que es el relajo, no juego pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron, tomo un trago y otro trago Me da por ponerte izquierda al matiñeo, y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos, quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho, cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo, ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga, que se toma pa' las penas Cuando está recién herido, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme ya Pa' olvidarme ya Ya bailé con otros labios, y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme ya Pa' olvidarme ya Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios, y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme ya Pa' olvidarme de ella Ya bajé Tinder en mi celular y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Pero es que pienso en borracharme, antequilla duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar, pero las tabanas ya saben nadar Por favor que alguien me diga, que se toma pa' las penas Cuando está recién herido, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme ya Ya bailé con otros labios, y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras, y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella